ya que habíamos convocado para ciertas horas, respetando el tiempo de los temas. En primer lugar, darle una muy cordial bienvenida a todos a nuestro primer webinar de la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana. Nosotros entendemos que los impactos de esta pandemia histórica para todos los países es una preocupación para nuestros miembros, para las empresas. Es por esto que, entre otras iniciativas, la Cámara Británica de Comercio ha iniciado estos seminarios virtuales para poder desarrollar temas de interés y agregar valor a nuestras miembros y relacionados. Damos la bienvenida a nuestros dos panelistas, agradeciéndoles su participación y el apoyo en este evento. Tenemos a Natachu Domínguez, que es directora de Asuntos de Manejo de Conflictos en la firma de abogados OEMG, y a Juan Alfredo de la Cruz, en su rol de presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a abordar en este seminario de decisiones laborales ante el COVID-19, cuáles son los diferentes escenarios en los que las empresas pueden verse ante esta situación. Igualmente, cómo aplicar en unas dudas y dudas que no han manifestado con relación al fondo de asistencia solidaria para los empleados. Bueno, pues entonces deseo la palabra a Natacha, que abordará entonces el tema con relación al Código Laboral. Gracias. Buenos días a todos. Deseándoles, de verdad, que todos estén en salud en sus casas. Gracias a la Cámara Británica por invitarme a compartir con ustedes, a conversar un poquito sobre esta situación en la que estamos viviendo. Yo voy a hablar, en primer lugar, sobre el marco legal en el que nosotros no nos encontramos, cuáles son las opciones legales que tendrían los empleadores y los trabajadores ante la crisis generada por el COVID-19. Y ahí mismo, entrar a la opción que ha dado el gobierno dominicano con el programa, el fondo de asistencia solidaria al empleado FASE, con lo que le voy a ceder la palabra a mi compañero Juan Alfredo para que él explique un poquito sobre FASE y luego ya, más adelante, poder ir respondiendo las preguntas. Entonces, para empezar, ustedes recordarán que el pasado 17 de marzo, el presidente de la República Dominicana anunció las primeras medidas para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19. Lo primero que se hizo fue declarar un estado de emergencia por un periodo inicial de 25 días y dentro de ese estado de emergencia, el gobierno tomó la medida de ordenar la suspensión de las actividades comerciales, lo que implicaba, evidentemente, el cierre de muchas empresas. Ahí se incluyeron ciertas excepciones, entre ellas los supermercados, las farmacias, luego se incluyeron las funerarias y, en fin, se mantuvieron operando de manera excepcional ciertos servicios básicos. Otra de las medidas, aparte de ese cierre, fue la implementación de un toque de queda, que originalmente era de 6 de la tarde a 6 de la mañana, luego se extendió para empezar desde las 5 de la tarde, lo que implicaba, igualmente, una reducción de la jornada en la que podían estar operando las empresas y una reducción de las horas que los trabajadores iban a poder prestar sus servicios. Entonces, con todas esas medidas, comenzaron inmediatamente la gente, los clientes, los empresarios, los trabajadores, a llamar, a cuestionarse qué vamos a hacer ahora, porque si no podemos operar o si podemos operar con un horario mucho más restringido, lo que nos va a impactar económicamente, tenemos que buscarle alguna salida. Entonces, ante eso, uno lo primero que hace es acudir al código de trabajo. Nuestro código de trabajo es del año 1992 y prácticamente no ha tenido ninguna modificación, más que un reglamento del 93 y ciertas legislaciones complementarias, como la de seguridad social, legislaciones impositivas y demás, pero el código está prácticamente intacto. Y, en mi opinión, aún siendo del año 92, ha podido responder a la situación en la que nos encontramos ahora de una manera aceptable. Hay algunas cositas que deberían arreglarse, incluirse, tomarse en cuenta más adelante, partiendo de los cambios sociales que han transcurrido, pero ha respondido de manera general. Entonces, la primera opción que se le presentaba a las empresas en este escenario era optar por una suspensión de los contratos de trabajo. Y, bueno, antes de seguir, quiero hacer la aclaración de que todas las opciones que están en el código de trabajo actualmente se mantienen vigentes, porque no ha habido ninguna decisión de las autoridades o ninguna legislación que las haya modificado. Claro, para aplicar a FASE, Juan lo va a explicar más adelante y se darán ciertas condiciones, pero las empresas que no opten por aplicar a FASE pueden válidamente acudir a las salidas que da el código de trabajo. Entonces, les decía que estaba la opción de suspender los contratos de trabajo. Y esa suspensión podía hacerse por dos vías. O se puede hacer de manera acordada, amigablemente y voluntariamente con los trabajadores, eso es perfectamente válido, llegan a un acuerdo, el trabajador y la empresa, donde ambos deciden que durante este periodo van a suspender la relación laboral. Y eso va a implicar que el trabajador no va a estar obligado a prestar ningún tipo de servicio y la empresa no va a estar obligada a cumplir con ninguna de sus obligaciones laborales, evidentemente no va a estar obligada a pagar salario, a menos que dentro de ese acuerdo se dispongan otras cosas. Por otro lado, también está la opción de hacer una suspensión del contrato de manera impuesta al trabajador, donde no se necesita su consentimiento, sino que bastaría con una autorización del director general de trabajo. Y en ese caso, lo que la empresa hace es le comunica al trabajador que está procediendo a solicitar la suspensión ante el director general de trabajo y evidentemente al mismo director general de trabajo, completando un formulario denominado DGT-9 en la página del Ministerio de Trabajo, ahí solicita la suspensión. Si la suspensión es acogida, el director general de trabajo tiene un plazo de 15 días para responder. Si es acogida, entonces, como les decía, la empresa no tiene ningún tipo de obligación frente al trabajador de pago de salario. Si es rechazada, la empresa tendrá que pagarle al trabajador retroactivamente los días que dejó de pagarle durante el tiempo en que transcurrió, desde la fecha de la suspensión hasta que tuvo una respuesta. Y esa suspensión se puede solicitar al director general de trabajo, argumentando la existencia de una causa de fuerza mayor, de un caso fortuito, que es la disposición del gobierno de cerrar las operaciones. Eso por un lado. Otra de las opciones que tiene la empresa actualmente era el tema de las vacaciones. Eso fue cuando, lo primero que pasó cuando se discusieron las medidas, fue muchas empresas comenzaron a llamar para preguntar, ¿y qué yo puedo hacer? Yo puedo mandar a mi personal de vacaciones, porque tal vez no querían optar por la opción de suspensión, que era un poquito más drástica, sobre todo para el trabajador, que ya no iba a recibir un salario, y muchas empresas de manera solidaria no querían afectarlo de esa manera. Entonces, la pregunta era, ¿puedo otorgar vacaciones? En un estado normal, yo no hubiera recomendado jamás otorgar vacaciones de manera forzosa, porque las vacaciones deben ser acordadas voluntariamente entre la empresa y el trabajador cuando van a ser disfrutadas. De hecho, las empresas formales que dan cumplimiento al reglamento del Código de Trabajo saben que tienen que indicar hacer un calendario de vacaciones dentro de los primeros 15 días del año. O sea, antes del 15 de enero ya se debe haber calendarizado las vacaciones de los trabajadores. Imagínense que un trabajador no le hubiera tocado vacaciones ahora y la empresa decirle, bueno, las vacaciones que estaban pautadas para septiembre y que en algunos casos tú ni siquiera te las has ganado, entonces la vas a tener que disfrutar forzosamente en este periodo. Entonces, como decía, en un escenario normal, yo no lo hubiera recomendado. Pero ahí el Ministerio de Trabajo intervino tomó una decisión que a mí me parece salomónica, que fue la resolución 07-2020, donde el ministro lo que dijo fue, bueno, las empresas, a las empresas nosotros lo motivamos a que traten de implementar trabajo a distancia o teletrabajo. Evidentemente que si el trabajador está laborando, aunque sea desde su casa, de manera remota, la prestación de su servicio se mantiene igual y la empresa está obligada a pagarle su salario sin poder considerar eso como una vacación. Pero también el ministerio dijo, otra cosa que se puede hacer, y ahí dio carta blanca para que las empresas asumieran esa posición sin ningún tipo de riesgo momentáneo, es mandar a esos trabajadores a su casa y el periodo de disfrute de sus vacaciones de hadas. Evidentemente que si ese trabajador estaba en su casa disfrutando de vacaciones, no iba a prestar servicio y uno no podía, ¿verdad?, estar llamándolo, mira fulano, para que me haga esto, para que me haga lo otro, porque estaba de vacaciones. Y aquellos trabajadores que no habían acumulado todavía el derecho porque no tenían tiempo suficiente en la empresa, entonces el ministro dijo, bueno, hay la empresa que asuma una semana pagando el salario a esas personas y la otra semana podrá considerarla como un avance de las vacaciones que a futuro ese trabajador iba a generar, iba a debundar o el que iba a tener derecho. Entonces, esa fue otra solución que se contempló. Claro, si el trabajador está de vacaciones aparte de no poder trabajar, tampoco se podía decidir terminar su contrato de trabajo y ya de por sí la prestación del servicio se encontraba suspendida, o sea, que no era necesario hacer una solicitud de suspensión. Más adelante, cuando Juan hable sobre el tema de fase, ahí yo voy a hacer las aclaraciones de si a un trabajador está de vacaciones uno puede suspenderlo o no y cómo se va a combinar esa solución. Entonces, otra de las posibilidades que también dejaba abierta el código es optar por una terminación del contrato de trabajo. Puede ser una terminación por despido o puede ser una terminación por desahucio. Si el trabajador en este momento está disfrutando de vacaciones o está suspendido, la opción de desahucio desaparece porque solamente se puede desahuciar cuando el contrato está efectivamente vigente y en curso. Si están de vacaciones, están suspendidos, no puede desahuciar. Tendría que primero reintegrar a ese trabajador a sus labores para luego entonces optar por esa opción de terminación. El desahucio implica el pago de prestaciones laborales, ahí hay un tema de logística que muchas empresas, muchos clientes nos decían bueno, es que yo no me atrevo a optar por el desahucio porque no tengo cómo comunicarme con mi trabajador, no puedo hacerle un pago, no me puedo firmar un recibo de descargo. Yo creo que esas son cosas que uno tiene que ir anotando como empresa para ir tomando medidas preventivas hacia el futuro de que si usted tiene un trabajador siempre mantenerse actualizando su base de datos de saber por qué día lo va a contactar de crear tal vez un correo institucional, de crear un chat institucional para uno poder comunicarle a los trabajadores por ese chat cualquier decisión de la empresa y que no se le presente este problema de comunicación que ahora muchos están viviendo. Y finalmente otra opción que dejaba el código de trabajo es también proceder a una terminación pero es una terminación especial donde se puede solicitar autorización al director general de trabajo igualmente para que permita terminar el contrato basándose en la incosteabilidad de las operaciones para la empresa y eso va a implicar que aunque hay que hacerle un pago al trabajador de sus derechos adquiridos no va a haber que pagarle el famoso auxilio de cesantía que si hay que pagarle con un desahucio cuando se hace de manera normal sino que el trabajador va a recibir un monto mucho más reducido atendiendo los problemas económicos que tiene la empresa. Entonces esos grandes rasgos son las opciones que ahora mismo existen bajo el código de trabajo el gobierno ante la situación para evitar la pérdida de empleos y evitar que muchas empresas optaran por terminación o que se fueran por una suspensión muy simple donde no hay que pagar salario creó el programa el fondo de asistencia solidaria al empleado fase y ahí sí le cedo la palabra a mi compañero Juan para que explique de qué se trata. Sí, muchas gracias Natachu. Primero darle también las gracias a la Cámara Británica de Comercio por la invitación y darnos esta oportunidad de compartir un poco de lo que ha estado pasando en los últimos 20-25 días y de dónde surge el programa FASE. Como mencionaba Natachu el gobierno tomó unas medidas al principio que fueron muy reactivas positivas con el tema de las vacaciones en ese sentido como ella mencionaba el Ministerio del Trabajo intervino y dijo bueno esto es básicamente resolutivo cuando yo comentaba esto con el ministro él me decía que en el estado de emergencia el gobierno puede ejercer y aplicar cualquier medida que sea necesaria porque yo era el de la misma opinión que decía bueno que las vacaciones es para que tú las disfrutes no es para que te obliguen a irte de vacaciones pero fue yo creo que ha sido una buena medida y ante la preocupación no solamente del gobierno pero sí del sector empleador de que todas estas personas que iban a ser suspendidas iban a quedar fuera sin ningún tipo de ingreso esto iba a crear un estallido social básicamente porque si han escuchado los números hasta el momento hoy día salió que más de 500 mil personas iban a recibir su pago hoy día pero hasta el momento ya van casi sobre los 700 mil empleados suspendidos o solicitudes realizadas que no quiere decir lo mismo que hayan sido aprobadas entonces como sector empresarial tanto el Conep como Copardón estuvimos trabajando con el gobierno en un principio en desarrollar un programa fácil que en su principio fue lo que anunció el presidente de la república que era una ayuda a todos empleados que iban a ser suspendidos por un monto de 8 mil 500 pesos no menos de 5 mil no más de 8 mil 500 y una asistencia a aquellas empresas que sus ingresos iban a ser mermados también de 8 mil 500 pesos que continuaban elaborando eso fue modificándose en el proceso hasta que salió el decreto que todos conocemos el 143 guión 20 del día 2 de abril que ya oficialmente instituye formadamente el fondo de asistencia solidaria al empleado el programa FASE que como dije yo previamente lo había anunciado el presidente de la república el 25 de marzo entonces ¿de qué se trata el programa? la regla general es que FASE alcance y beneficie a todos los empleados formales del sector privado esto lo establece en su artículo primero del decreto en primer lugar a los que están suspendidos pero también bajo ciertas condiciones a los que no estén suspendidos entonces ¿cuáles son las condiciones? primero hay trabajadores que son excluidos FASE no cubrirá a todos los empleados formales que queden que quedan excluidos de las empresas a los siguientes sectores y esto es bien importante porque originalmente todo el mundo iba a estar incluido pero ahora si es una exclusión y la razón de la exclusión es que cuando del punto de vista económico factible los números no dan si tú extiendes el FASE a toda la población solamente hay dinero para cubrir a cierta cantidad de trabajadores y esto en base a las proyecciones es importante mencionar que el dinero FASE este fondo va a ser financiado o fondeado de tres formas uno se solicitó de los excesos del IDOPRIRI el instituto lo que era la administración de riesgo laboral hoy día el Instituto Dominicano de Prevención de Riesgos Laborales se le solicitó 12 mil millones de pesos que se acaban de transferir al Ministerio de Hacienda para utilizarse es decir dinero que aportó el sector empresarial en todos estos años desde el inicio de la ley 8701 se tomó excedente parte de los excedentes de IDOPRI para fondear este fondo de ahí salen 12 mil millones de pesos también se tomó un préstamo al Banco Mundial de 150 mil dólares y un préstamo al Banco Central y ahí es que el FASE está siendo financiado o se está fondeando para poder pagarle a los trabajadores entonces volviendo a los excluidos tenemos en exclusión primero supermercados colmados farmacias y cualquier establecimiento comercial dedicado al expendio de alimentos crudos medicamentos y productos de higiene dos empresas de logística distribución y transporte de materia prima y productos terminados para industria agroindustrial y alimentos tres empresas de agricultura ganadería y pesca cuatro industria de alimentos cinco empresas de seguridad seis explotación de minas y canteras siete almacén de expendio distribución de alimentos productos farmacéuticos y agroindustriales ocho sector financiero administradoras de fondos de pensiones administradoras de riesgos laborales y sector seguro nueve multimedios diez generadoras de energía once sector de salud también se incluyeron las universidades y telecomunicaciones entonces ¿qué establece? esa es una excepción es decir que ninguna de estas empresas se pueden acoger a fase uno que sería el por suspensión es decir que se espera que ninguna de estas empresas suspenda personal que se acoja a fase eso no quita como decía Natalchuk que una empresa pueda aplicar la suspensión sin beneficios y eso es bien importante ¿ok? es decir que estas empresas no se pueden acoger a una suspensión a fase el programa fase recibe el beneficio de los cinco mil ocho mil quinientos pesos entonces está lo que se llama fase dos que es el beneficio a empresas de manufactura y MIPIMES que no han cerrado que los trabajadores de estas empresas podrían beneficiarse y ahí se establece un bono de cinco mil pesos ok y se se le pide a las empresas de una forma no es obligatorio ni mandatorio que de ellos poder aporten al salario del trabajador para que completen ese ese salario ok eso es bien importante porque originalmente se entendía que era mandatorio obligatorio pero esto es una una solicitud que que lo hagan tanto las empresas que soliciten a fase uno que es por suspensión y fase dos es a través del ministerio del trabajo y el ministerio del trabajo decide quién va a estar la aprobación de esto entonces también está lo que veíamos fase tres que son empresas cerradas que tomaron la decisión de mantener a sus empleados en no mes y mira yo como empresa durante estos 60 días voy a continuar pagándole a mis trabajadores uno estoy cerrado puedo hacer teletrabajo de alguna forma mis operaciones no están funcionando pero hay gente que está trabajando y el resto de la nómina lo voy a mantener yo voy a seguir pagando mi nómina y esto también se pueden acoger a el bono de los 5 mil pesos entonces estos son los tres programas que tiene fase la vigencia como establece es por 30 días a partir del 1 de abril hasta el 31 de mayo no hay retroactividad es decir que si usted se inscribió a fase a final de mes de abril no le van a pagar el pago del 7 de abril es decir no hay retroactividad si usted se inscribió tarde no hay retroactividad también permite que una empresa que haya pedido suspensión un mes el próximo mes cambie de suspendido a empresa laborando y obtenga cambie del bono de 8 mil 500 deje de recibir los 8 mil 500 y reciba los 5 mil en el próximo periodo lo que no puede hacer en el mismo periodo es un híbrido tener trabajadores suspendidos aplicando a fase y trabajadores trabaja operando la empresa operando aplicando a fase es decir recibir los dos los dos tipos de bonos en el mismo periodo no está permitido es decir usted no puede aplicar para fase 1 y fase 2 en el mismo periodo es fase 1 o fase 2 ok el copago una vez más el copago del empleador es exhortativo no es mandatorio tengo entendido que hay muchas empresas que lo van a hacer así que eso es bien importante y vuelvo digo la fecha del pago de fase es hoy día 7 de abril 21 de abril 7 de mayo y 21 de mayo como le establece el decreto parte de la información que usted tiene que proveer es además de la plantilla que va a bajar directamente la TCS cuando usted está llenando la aplicación es el número de cuenta del trabajador y ahí es donde el gobierno el ministerio de hacienda va a estar depositando el monto directamente al trabajador se espera que el ministerio de hacienda le provea a las empresas una panilla de todos los trabajadores que reciben ese monto eso está en proceso de elaboración entonces ¿qué problema ha tenido fase en estos primeros días de su aplicación? como decía el primer artículo las inscripciones dice que habla de comercios entonces ¿qué es lo que pasa? si usted tiene registrado vamos a usar el ejemplo del mall Agora Mall por ejemplo en ese sentido ahí está el supermercado Jumbo el Jumbo no se puede acoger a fase porque su razón social es comercial es supermercado pero hoy día el sistema está negando a todas esas tiendas del mall con tienda de ropa tienda de zapatos porque son su razón social es comercial y se está dando que fase le está negando el beneficio ahora mismo estamos en el proceso de reclamo de los temas que están surgiendo recuerden que esto ha ido surgiendo en el día a día y tanto el ministerio el ministerio de hacienda como todos estamos aprendiendo con este proceso bueno yo quería aquí paso a Natachu ya que expliqué el programa fase si hay alguna otra pregunta y Natachu puede abundar más del tema legal es algo muy importante antes de entrar a la pregunta quería hacer un recuento sobre todo para los que entraron tarde de cuáles son las medidas que actualmente se pueden tomar amparándose en la legislación laboral combinada con el decreto y las otras resoluciones yo había mencionado la suspensión que la suspensión puede ser de mutuo acuerdo puede ser de manera forzosa con autorización del director general de trabajo y ahora puede combinarse puede ser una suspensión pura y simple sin disfrute de salario o puede combinarse con ser una suspensión junto a fase y en fase puede darse el caso de que la empresa también opte por un copago o sencillamente no realice ningún pago adicional y el trabajador solo se beneficie del monto que va a pagar el gobierno con fase una pregunta Nathalie perdón que te interrumpa ¿ese plazo de suspensión hay un máximo establecido en la ley o eso queda a la inspección del empleador? si no para el caso de las suspensiones amigables o voluntarias que se hacen mediante acuerdo con los trabajadores la ley no contempla ningún plazo puede ser suspensión por periodos cortos pueden ser por periodos largos antes de que todo esto pasara en una vida normalmente tenía que hacer suspensión cuando un empleado se iba fuera a estudiar y fíjate que a veces duraban un año o dos años la maestría y como eran suspensiones amigables o voluntarias no hay ningún impedimento del tiempo que puede durar si es una suspensión con autorización del director general de trabajo el plazo máximo que contempla la ley son 90 días durante un periodo de 12 meses pero eso puede ser prorrogado solicitándole un plazo adicional al director general de trabajo entonces volviendo con las otras medidas que mencionaba lo de la suspensión también está la opción de las vacaciones amparándose en la resolución 07-2020 del ministerio de trabajo también está la opción de terminar el contrato mediante un desahucio o un despido claro antes de proceder yo recomiendo que busque una asesoría legal para ver si su caso aplicaría para ese tipo de terminación y la terminación especial que era la que mencionaba donde uno le pide autorización al director general de trabajo para no tener que pagar el auxilio de cesantía sino pagar algo que se llama asistencia económica alguien está preguntando en el chat que en qué parte del código está esa terminación especial está en el artículo 82 del código de trabajo ese es el artículo que contempla también las terminaciones por enfermedad o discapacidad del trabajador por muerte del trabajador y manda a pagar una asistencia económica en sustitución del auxilio de cesantía que es un monto considerablemente menor a lo que normalmente se debería pagar y quería agregar dos opciones que ahorita no mencioné una de ellas viene igual a raíz de fase que sería entrar a fase 2 o a fase 3 donde la empresa se va a mantener operando y el contrato va a seguir exactamente igual puede ser que si la empresa aplica a fase el contrato sigue igual y la empresa va a recibir el trabajador junto a la empresa van a recibir la ayuda de fase o puede ser sencillamente que el contrato se mantenga igual la empresa pagando lo mismo el trabajador trabajando igual sea desde su casa o sea en el lugar de trabajo sin recibir ninguno de los dos la ayuda del gobierno y otra opción es proceder a modificar las condiciones del contrato de trabajo reduciendo la jornada y reduciendo el salario si voy a reducir salario obligatoriamente tengo que reducir la jornada del trabajador o sea el horario de trabajo del trabajador porque no puedo exigirle lo mismo pagándole menos entonces esa es una opción que también en condiciones normales es un poquito arriesgada no es que no se pueda hacer yo lo he hecho utilizando justificaciones válidas que respondan al interés del trabajador sobre todo y en este caso yo creo que igual es perfectamente válido hacerlo porque puede darse puede ser que sea una salida mucho más factible para el trabajador llegar a un acuerdo con la empresa de que no me suspendan no me entren a fase para no recibir solamente la ayuda del gobierno y que algunos de hecho desearán seguir trabajando no me termines no quiero afectar tampoco a la empresa porque al final me voy a ver afectada yo como trabajadora y vamos entonces a llegar a algún tipo de acuerdo claro todo esto siempre lo ideal es hacerlo por escrito y que hayan pruebas reales de que no fue una imposición al trabajador no es esto lo que hay fírmalo sino que fue un acuerdo voluntario donde el trabajador si aceptó reducción de su jornada la reducción de su salario a cambio de mantener su trabajo y parte de sus ingresos o parte de sus beneficios vamos a ver esa renegociación del salario donde está amparada el código de trabajo mira el código de trabajo lo que contempla es la posibilidad a cargo del empleador de hacer modificaciones al contrato es algo que en derecho se llama el derecho que tiene el empleador de modificar pero al mismo tiempo siempre se deja a la voluntad de las partes si ambos están de acuerdo siempre atendiendo a proteger o garantizar los derechos de igual manera del trabajador de modificar la condición del contrato de trabajo porque la ley puede imponer un mínimo de derechos a favor del trabajador pero no puede obligar a que haya un tope o a que tengan ciertas condiciones aún cuando un trabajador quiera modificar hay otra pregunta con relación a una empresa de seguros con un call center el cual se envió a suspender el 28 de marzo que se puede hacer en ese caso bueno tendría una de las opciones también no sé si representa al lugar como la empresa o el trabajador cuáles son las opciones que tiene pero una de las que yo mencioné si el contrato está suspendido realmente no puede procederse que tiene que mantenerlo lo que podría hacer la empresa si aplica es acogerse a fase para que los trabajadores se beneficien de esa ayuda que va a la fase pero no pueden terminar el contrato o sea no pueden despedir no pueden desanunciar pero podrían despedir justificadamente pero no podrían desahuciar no pueden ahora mismo a menos que lleguen a un acuerdo con el trabajador modificar condiciones el trabajador no va a estar prestando el servicio esas son las soluciones que tiene hay un punto ahí que no se ha aclarado a mi entender en el decreto de fase no se aclaró y es si acogerse a fase es obligatorio o no para la empresa porque hay empresas que tal vez entran en fase 2 o entrarían en fase 1 igual y sencillamente deciden suspender los contratos no hacer el procedimiento para entrar a fase no pensando en si el trabajador va a recibir esa ayuda o no entonces eso no ha sido aclarado si es obligatorio yo entiendo que interpretando lo a favor del trabajador que es como se deben interpretar todas las legislaciones laborales debería obligarse a que someta a los trabajadores suspendidos que reúnen las acciones entonces respondiendo a esa pregunta tiene la opción de entrar a fase esos trabajadores suspendidos si aplican yo estoy viendo aquí una pregunta que era déjame las empresas como veterinaria se han considerado como sector de salud al igual que empresas de fábrica específicamente de helado que no es un alimento la canasta familiar han sido rechazados estos eran los casos que yo hablaba que le está pasando inclusive a las tiendas de los centros comerciales que están rechazando el caso el ministerio del trabajo va a abrir una ventanilla única y está creando ya la aplicación para hacer los reclamos sobre todo este tipo de empresas hay otra pregunta y aquí yo creo que yo le voy a dar mi punto de vista y Natachu del punto de vista legal dice la diferencia aportada por el empleador al programa pase debe ser reportada como salario de la TCS bueno es que si está suspendido no puede recibir un tipo de renumeración cuando hablamos de esto el otro día el ministro de Hacienda decía que esto se podía tratar como un gasto de que realmente no se puede ver como salario porque si está suspendido se supone no reciba nada entonces no sé cómo las empresas van a tratar esto dado que no van a recibir no se va a reportar a la TCS ese 30% ese 15% lo que aporte extra la empresa eso no se va a reportar a la TCS ¿qué tú dices? Bueno yo si la empresa hace un copago sea voluntario o no sigue siendo salario desde el punto de vista legal laboral eso se sigue considerando salario y por lo tanto tiene que reportarse a la seguridad social hay quienes entienden que como la parte del gobierno quedó excluida también debería dársele el mismo tratamiento al copago que haga la empresa pero recordemos que la parte del gobierno no es salario sino es un aporte solidario la parte que sigue pagando el empleador o pago voluntario o no sigue pagándose legalmente como salario y no ha habido hasta ahora ninguna modificación legislativa excluya este pago durante estos meses este copago de las obligaciones de reporte a la seguridad social se ha mencionado yo escuché eso se estaba ponderando pero todavía no hay nada que se haya dicho entonces ahí el tema que va es el siguiente que tú le estás bajando el sueldo al trabajador le estás reportando un salario por debajo de lo que ya está cotizando ¿verdad? sí estaría ese tema pero TCS sí está permitiendo que se reporte un salario reducido porque tú te estás amparando en lo que te dice el decreto de que vas a aprobar un monto menos lo que no se ha dicho legalmente es que ese monto del copago va a quedar exento de la seguridad social entonces ahora mismo para tú cumplir sí tienes que reportarlo a menos que de aquí no la noche perfecto entonces ahí dice ¿qué sucede con la cobertura de la TCS de los trabajadores suspendidos? bueno yo antes de entrar a esta llamada yo soy miembro del consejo de la seguridad social y estábamos trabajando finalizando la resolución en la cual entiendo que ya se votó que debe ser publicado hoy día hay dos temas ahí se trató lo que mencionó Natachú porque anteriormente se había emitido una resolución de que nadie podía cotizar por debajo del salario mínimo de su sector y usted iba a ser elevado como se dice llevado el salario mínimo se acaba incluido en la resolución no sé si en esta de hoy o en una de las de mañana es que la tesorería va a extender porque ya ellos lo anunciaron ya administrativamente la tesorería lo dijo de que se le va a permitir en un periodo en este periodo de emergencia de los 60 días que los trabajadores las empresas puedan cotizar por debajo del salario mínimo ok eso es uno dos hoy día se resolutó en que la cobertura de salud del plan básico familiar de salud va a ser extendida por 60 días inclusive a los empleados suspendidos porque el artículo 124 de la ley 8701 establecía establece que pérdida de ingresos donde nosotros en el consejo entendíamos que una suspensión es una pérdida de ingresos ahora que pasa el artículo 28 del reglamento del seguro familiar de salud dice que tú tienes que haber estado cotizando 60 días para poder recibir ese beneficio una vez que descomprida ingresos la resolución que se aprobó en el día de hoy cubre que tú tienes que haber estado cotizando al momento de la suspensión es decir que se elimina la condición de los 60 días es decir que todos estos trabajadores que van a ser suspendidos tanto sus dependientes como los adicionales van a estar cubiertos por el plan básico por 60 días eso yo creo que es un gran alivio para todos los trabajadores porque van a tener su cobertura de salud por este periodo de la emergencia yo creo que esa contesta la pregunta que está ahí hay una pregunta también Juan con relación que si yo hice una solicitud al fácil fue rechazada si hay un mecanismo de reclamar de apelar si el ministerio del trabajo que está trabajando ahora mismo en la plataforma y en una ventanilla única para hacer los reclamos porque hay muchísimas empresas que han caído por su registro comercial su actividad comercial sale comercial salud pero realmente es una veterinaria o alimenticia o un heladero vende helado pero los helados la heladería está encerrada entonces ese reclamo para que ellos lo puedan hacer y darle el beneficio del programa fácil eso responde a una de las preguntas del chat que decía que el call center lo registraron y que ya recibieron respuesta rechazando su solicitud a fase ahí pudieron pasar varias cosas que la empresa no estaba cumpliendo con los requisitos pero lo más común era lo que decía Juan que el reporte de la actividad comercial a la que se dedica la empresa en TCS tenga un tema de que defina alguna de las categorías es correcto y con relación a Tacho hay una pregunta con relación a las embarazadas si estas pueden ser suspendidas las embarazadas bueno hay una situación con las embarazadas si la embarazada está dentro del periodo de la licencia de maternidad ustedes saben que fue extendida hace unos años a 14 semanas tal embarazada su contrato está suspendido automáticamente y si está dentro de la licencia de maternidad y se está beneficiando de la cobertura de la seguridad social que implica que ella recibe un pago del 100% de su salario durante ese periodo entonces si usted tiene una trabajadora embarazada dentro de todo su listado una trabajadora perdón en licencia de maternidad dentro del listado de trabajadores usted la deja igual ella es reportada como disfrutando de la licencia y la seguridad social va a asumir el pago del 100% del salario durante el periodo de la licencia de maternidad ahí estaría el tema de si ella está de licencia de maternidad pero termina la licencia antes de que concluya el periodo de fase uno lo que hace es que la mantiene a ella igualmente en la misma condición la mantiene recibiendo el subsidio durante la licencia de maternidad al 100% y cuando ya se culmine la licencia de maternidad entonces la reporta a fase y ella va a disfrutar del beneficio de fase durante el periodo que quede no va a recibir pagos retrativos si la trabajadora está embarazada pero no ha entrado de licencia entonces usted sí puede suspenderla y entrar la fase para que ella reciba la ayuda durante este periodo si está embarazada no ha entrado de licencia pero va a entrar de licencia a mitad de fase lo que usted puede hacer es reportarla como suspendida entrarla para que disfrute de fase y una vez ya ella entre de licencia entonces reactivarle el contrato y pasarla para que reciba la ayuda de la seguridad social que le va a cubrir el 100% de su salario otra pregunta es con relación al procedimiento de modificar las condiciones del contrato de trabajo o sea reducir la jornada etcétera en caso de que no pueda aplicar a fase si eso es posible eso ya sí yo mencionaba que esta es una de las opciones lo que es hacer un acuerdo por escrito haciendo el cambio y hay que notificar ese cambio al ministerio de trabajo también y el procedimiento para reintegrar a los trabajadores luego de la suspensión ¿cuál sería? bueno cuando ya termina el periodo de suspensión hay que hacer un llamado a los trabajadores para que se reincorporen la reincorporación o la reactivación de las obligaciones laborales van a hacerse automáticas desde que pasa el periodo de suspensión y el trabajador se reincorpora o sea que no hay que reportarlo de manera especial al ministerio de trabajo avisando que ya se ha procedido con la reincorporación sencillamente usted lo reactiva nuevamente y comienza a pagar y a reportar su seguridad social de manera normal ahora si usted va a reintegrar antes porque hay una pregunta de una empresa que decía bueno yo me voy a coger a fase los tengo suspendidos por estos 60 días pero si la cosa mejora si yo tengo que reactivar y en 15 días yo decido dejar sin efecto esa suspensión si puedo hacerlo sencillamente notifica hay una opción en la página del ministerio donde usted deja sin efecto la suspensión perfecto y cuál sería la situación de los empleados independientes que no están en una nómina por ejemplo mensajeros como le pagaba como empleado independiente algún otro profesional quizá un administrador de red etcétera que tú no lo tienes formalmente en nómina pero si prestas un servicio de estatus bueno Juan y yo hablábamos ayer de que hay una contradicción empleado o independiente no va ni a mi ignoración si usted es empleado o trabajador si usted es independiente profesional independiente sería el término correo es decir mira ya eso entraría eso entraría a lo que sería el trabajador informal claro porque no no está en las PCS y el banco central determina que un trabajador informal para tu ser estar formalizado tú tienes que estar cotizando en la PCS entonces entonces esto sería un trabajador informal ¿verdad? ese ese trabajador se puede esa persona se puede acoger a lo que es quédate en tu casa al programa quédate en tu casa que es el programa que inclusive hay un link que usted pone su número de cédula y le dice si usted puede acogerse ese programa y ese es el programa que establece la ayuda que dijo el presidente que se iba a llevar a 5 mil pesos el famoso bono de solidaridad eso es lo que aplicaría para todo aquel trabajador que no está cotizando bien la seguridad social sí bueno yo voy a hacer un disclaimer de que si es una empresa que tiene a sus trabajadores en la informalidad que no está cumpliendo con el pago de la seguridad social yo le recomendaría que trate de llegar a algún tipo de acuerdo entendimiento voluntario con esos trabajadores en este periodo y que cubra alguno de los derechos porque eso es una potencial demanda que tiene abierta sin duda alguna porque por su incumplimiento por no tener reportado a ese trabajador en la seguridad social él no va a poder recibir probablemente el beneficio de espacio entonces yo le recomendaría que trate de llegar a una solución amigable ahora con el trabajador mira había una pregunta creo que hay un malentendido con fase 2 fase 2 es aquellas empresas que están operando y que pues van a pagar su nómina o sea no le van a reducir el salario al trabajador sino que van a recibir un incentivo de 5 mil pesos y la idea es que si usted el trabajador le paga 20 le da 5 fase 2 le da 5 y usted pague 15 no es que ahora yo le voy a pagar 10 ¿tú entiendes? porque fase fase 1 es que habla de que la empresa el trabajador suspendido le da un aporte exhorta pero en fase 2 y fase 3 es que tú continúas pagando el salario normal de ese trabajador solo que no le vas a reducir el monto del dinero exacto tú lo que vas a recibir es un aporte un petago de parte el trabajador va a recibir un bono digamos aquí de 5 mil pesos adicional adicional lo que usted que pueda hacer es decir bueno yo lo que voy a ver si el gobierno da 5 y si él gana 20 yo le pago 15 pero no es que ese ahorro te va a pagar 10 o va a pagar 7 sino es cerrar ese gap es un aporte inclusive para la nómina para usted porque lo va a recibir el trabajo directamente pero no es que se le va a bajar el salario a la gente a menos que lleguen a un acuerdo de reducción exacto preguntando también por aquí las empresas cuyas suspensiones simples fuera de fase fueron acogidas se encuentran obligadas a pagar seguridad social y en caso negativo mantendrán los empleados sus coberturas de seguridad de seguro familiar de la salud bueno es que como yo dije si usted fue suspendido ya a partir de marzo de que empezó este estado de emergencia va a tener la cobertura de salud por los próximos 60 días lo que tiene que haber estado cotizando al momento de la suspensión eso es lo que establece la resolución no hay una obligación de mantener pagando seguridad social si el trabajador está suspendido de manera formal o sea usted deja de pagar seguridad social pero la cobertura que es lo que dice Juan aunque ya usted no esté pagando seguridad social la cobertura se mantiene de 60 días exacto y la resolución lo que se hizo fue que que usted tiene que haber estado el trabajador tiene que haber estado cotizando a la fecha de la suspensión sí hay una pregunta muy importante que es un tema que yo quería conversar en detalle que aquí dicen que con relación al servicio remoto al teletrabajo el teletrabajo no está regulado por una legislación en la República Dominicana hay uno que otro proyecto yo y desde la desde OMG nosotros siempre hemos levantado la banderita desde hace muchos años indicando que es necesario regular el teletrabajo contemplarlo en alguna legislación o por lo menos reconocerlo y crear un marco para el teletrabajo si los trabajadores están suspendidos formalmente suspendidos usted no puede exigirle que estén teletrabajando porque suspensión implica que usted no paga salario y el trabajador no va a prestar el servicio aún recibiendo la ayuda de fase ahora usted puede llegar a un acuerdo separado con el trabajador de no optar por suspensión sino optar por reducción de jornada y salario y mantenerlo teletrabajando hay quienes han intentado hacer la combinación de los suspendo los entro en fase pero los dejo teletrabajando y le pago una proporción de su salario eso no está expresamente prohibido en el decreto pero ese no es el espíritu del decreto si usted va a mantener a una persona trabajando usted debe continuar pagándole y no lo puede reportar como que está suspendido aún él beneficiándose de fase entonces legalmente yo no lo recomiendo yo le digo a mi cliente yo no sé si mañana el gobierno va a hacer una auditoría un levantamiento y va a deducir consecuencias de las empresas que se hayan aprovechado entren a fase reporte trabajador suspendido cuando realmente no estaban suspendidos y se mantenían elaborando es un riesgo hay riesgo legal hay riesgo reputacional que evidentemente yo no recomiendo asumir porque me parece que viola el fin para lo que se creó fase a menos que luego se amplíe y el gobierno diga como prometió originalmente esto va a beneficiar a cualquier tipo de trabajador no importa si esté suspendido o no no importa si esté teletrabajando o no pero esa parte no se ha aclarado ok entonces con respecto al teletrabajo bueno como te decía a la chica que está preguntando si está suspendido no puedes exigirle que realice teletrabajo la opción que yo recomendaría en ese caso es optar por modificar las condiciones del contrato y así esa persona puede trabajar menos y tú pagas un menor salario esa por lo menos la opción legal si mira yo quiero mencionar algo importante que lo dije creo que también al principio tenemos que ser como empresas tenemos que ser sumamente responsables con este tema del fondo fase porque como dije al principio no hay dinero para todo entonces este dinero debe utilizarse de la mejor forma y sabemos que van a haber empresas que van a tratar de buscar la forma de recibir los beneficios como dice Natachu y seguir o no pagarle al trabajador acogerse a este pero la idea es que en este estado de emergencia donde debemos ser como empresarios solidarios con nuestros empleados no es el momento para sacar provecho de circunstancias porque no es lo correcto no es lo moralmente correcto ni lo legalmente correcto entonces esto es bien importante porque el programa está diseñado para que abarque la mayor cantidad de personas pero como yo dije al principio el dinero llega hasta 100 puntos y el gobierno está en una situación que no puede hacer más erogaciones de dinero entonces tenemos que contar con esto el que vaya a suspender que suspenda porque es una medida ya que tiene que suspender y el que se vaya a coger a fase 2 y a fase 3 que lo haga pero no trata de decir bueno ahora yo me voy a coger a fase 2 cuando no lo necesito pero me voy a coger porque tal vez está utilizando fondo que lo puede utilizar otra empresa que si lo necesita porque recuerden que esto es el primero que llega el primero que se sirve porque así es que se va aprobando entonces y eso es sumamente importante hay que dejarlo bien claro que esto es un momento de emergencia y este fondo hay que administrarlo y las empresas van a ser sumamente responsables al momento que apliquen inclusive hay una declaración jurada que tiene que aprobar en fase 2 por eso yo decía que hay riesgos legales reputacionales claro y de cumplimiento sobre todo porque al final del día o sea este dinero lo está entregando el gobierno por eso no es un dinero del gobierno eso es un dinero que como tú explicabas al principio sale una parte de los fondos que las empresas han aportado por el seguro de riesgo laboral y otra parte de préstamos que se van a tomar que al final vamos a terminar pagando todos es correcto también preguntan ah perdón yo quería ampliar un poquito más yo sé que no estamos hablando de o sea la charla no es concentrada en teletrabajo pero sí quería reiterar el hecho de que el teletrabajo no está regulado y motivar a todas las empresas a que ante situaciones como esta revisen sus políticas revisen sobre todo la política de teletrabajo hay muchas brechas que se están dejando ahora con el teletrabajo que las empresas no están tomando en cuenta desde temas de ciberseguridad temas de manejo de la información y la confidencialidad el trabajador está desde su casa manejando información de la empresa que no se sabe quién más tenga acceso a ella entonces es recomendable crear políticas si no la tienen y si las tienen revisarlas determinar qué herramientas la empresa le va a entregar a ese trabajador si le va a dar una computadora para que se la lleve a su casa para que pueda teletrabajar si le va a dar un módem si le va a dar un celular todo eso documentarlo establecer que eso son herramientas de trabajo la obligación del trabajador de conservarla de cuidarla de devolverla a la empresa una vez se termina la relación laboral en algunos casos en algunos países donde si ya está regulado el teletrabajo se contemplan pagos adicionales por el gasto que va a tener que hacer el trabajador para prestar el servicio el gasto de luz el gasto de energía de internet y demás si se va a contemplar ese pago adicional si no se va a hacer todo eso es bueno que ahora se sienten y revisen sobre todo con un especialista revisen las políticas y vean qué cosas se deben implementar porque la gran lección que nos está dejando esto es que debemos evitar improvisar debemos de tener planes siempre de contingencia políticas para poder reaccionar y salir de la mejor manera posible cuando se presenten estados de emergencia como el que estamos viviendo nos solicitan cuando tú mencionaste con relación a la cesantía en caso de desahucio parece que se cortó un poco en internet que si por favor puedes repetirlo sí cuando hay una terminación por desahucio hay que pagar aparte de los derechos adquiridos pendientes hay que pagar la omisión de preaviso y el auxilio de cesantía pero yo decía que el artículo 82 del código de trabajo contempla la posibilidad de unas terminaciones especiales que implicarían que no habría que pagar auxilio de cesantía y en su lugar se paga algo que se llama asistencia económica que es un monto mucho más reducido y que ese artículo los tipos de terminaciones especiales que contempla está la muerte del trabajador su incapacidad permanente muchas razones y entre ellas menciona la incosteabilidad de las operaciones o sea que se podría pedir al director general de trabajo que evalúe la situación de la empresa y si se demuestra que realmente no es posible continuar adelante que autorice a terminar los contratos pagando solamente asistencia económica en vez de auxilio de cesantía y bueno también las empresas tienen otras opciones como someterse a reestructuración que es la llamada quiebra a reestructuración mercantil hay un proceso para eso y eso les ayudaría a enfrentar no solamente los temas laborales sino cualquier otro tipo de deuda o pasivo que haya por ahí también preguntan que aprobaron fase 1 a todo su personal si la empresa quiere hacer un aporte extra si esto aplica para descuento de impuestos era lo que dijo que no ha sido excluido de manera expresa se sigue considerando salario aunque sea un aporte aunque sea voluntario se sigue considerando salario no ha sido excluido tendría que venir alguna decisión alguna aclaración por decreto por modificación legislativa donde eso se contemple una exclusión y una exención de ese monto en cuanto entonces en relación a las empresas acogidas a fase 2 que tienen ese bono de 5 mil pesos y deciden pagarles como estaba diciendo Juan bueno si el empleado gana 20 decidí pagarle 15 porque está recibiendo ese bono del estado yo tengo que reportar 15 o debo reportar los 20 mil a la PC tú reporta los 15 porque eso lo estás pagando en el salario si te cuentas 15 y cotizas por 15 por eso la resolución lo que denunció la TCS va a permitir que las empresas coticen por debajo del salario de su sector para abrir esa puerta porque si no hubiera sido imposible siguen haciéndonos preguntas con relación a la fase 2 fase 3 parece que no entienden bien la diferencia entre uno y otro mira fase 2 y perdón te interrumpas Juan preguntan también con relación a fase 2 si hay alguna exclusión esas exclusiones que tú mencionaste al inicio aplican para fase 1 2 y 3 solamente es para fase 1 bueno fase 2 habla fase 2 aplica como decía para empresas de zona franca como decía manufactura empresa manufactura y pequeñas y pequeñas y mediadas empresas ok eso es fase 2 dentro de manufactura entra muchísimas es una gama de empresas que entran allá adentro entonces hay esta zona franca pero son empresas que van a operar que van a continuar funcionando es decir te doy un ejemplo tú puedes tener una pequeña empresa de tecnología ya que le da soporte a muchas de las empresas que están operando el sector alimenticio eso puede entrar en fase 2 porque ella está funcionando está pagando su nómina pero va a recibir esta ayuda de los 5 mil pesos ok eso es un ejemplo fase 3 es aquellas empresas que están totalmente cerradas que mandaron a todo el mundo para su casa y deciden yo voy a continuar pagando mi nómina en un 100% a mis empleados durante estos 2 meses ok hay empresas que han hecho eso entonces eso es fase 3 tú puedes aplicar recibe los mismos 5 mil pesos y tú pagarías la diferencia una vez más pagarías la diferencia entre los 5 mil pesos y los que ganan trabajadores y si gana 20 tú le pagas 15 eso es fase 3 fase 3 la empresa tiene que estar totalmente cerrada ok fase 2 son empresas que están operando y yo diría que operan y apoyan a todas las que están en la lista de excepción por ejemplo una oficina de abogados puede acogerse a fase 2 si es mi pyme si es mi pyme si es mi pyme correcto una pequeña oficina de abogados se puede acoger a eso una oficina de contadores públicos pequeña o sea eso que llevan igualas de contabilidad se puede acoger a fase 2 si así es en el caso de fase 3 no o sea son empresas que están cerrando y no se le puso la limitación yo entiendo que fase 3 deberán salir aclaraciones próximamente de cómo se va a implementar cuándo porque todavía fase 3 no está no está habilitado exactamente entonces en fase 3 no hay una exclusión de si es mi pyme manufacturera no importa siempre y cuando sean empresas cerradas y que el ministerio de trabajo así autorice para que entren a fase o sea eso va a dejar la brecha para todas esas empresas que ahora han sido excluidas que entren ahí si el ministerio de trabajo así lo contempla pero habría que esperar y esas empresas deberían unirse para comenzar tal vez a presionar en el ministerio de trabajo que se tomen en cuenta para que por lo menos entren a fase 3 en fase 2 como decía Juan aplican solamente empresas manufactureras y mi pyme ¿qué es una mi pyme? que es lo que muchas personas se preguntan también para ver si caen dentro de fase 2 hay una resolución del ministerio de industria y comercio que detalla cuáles son los ingresos y los trabajadores que tiene que tener una empresa para considerarse mi pyme lo voy a decir rápidamente la micro empresas tienen que tener hasta 10 trabajadores y el ingreso bruto anual que van a advengar es de 8 millones 639 mil 200 como máximo para ser micro para ser considerada pequeña puede tener trabajadores una cantidad a 50 trabajadores y su ingreso bruto anual un tope de 58 millones 314 mil 600 y para considerarse una empresa mediana el tope de trabajadores va desde 51 a 150 trabajadores y sus ingresos brutos anuales deben tener un tope de 218 millones 139 mil 800 hay gente que por eso yo decía ahorita la persona que le rechazaron fase puede deberse a diversas razones y hay algunos que aplicaron a fase pero cuando el ministerio de trabajo el ministerio de hacienda verifican la cantidad de trabajadores que tienen si aplican a fase 2 o verifican los ingresos que están reportando se dan cuenta de que no es una MIPIME aunque no indique alguna de las operaciones que están excluidas del decreto y por lo tanto es una de las razones por las cuales se puede rechazar nada queremos agradecer a todos su participación muchas gracias Natacho y Juan Alfredo por darnos luz ante todas estas inquietudes hay algunas preguntas igualmente hay un correo habilitado que es el de la picham administracion arroba picham dr.com cualquier inquietud no la pueden hacer llegar y nosotros ahora se van a llegar tanto a Natacho y a Juan Alfredo si alguna de las preguntas vamos a revisar en el chat no fueron contestadas trataremos también de responderles directamente nada nosotros en la cámara entendemos todos estos desafíos que tenemos que estamos enfrentando y tenemos nuestro compromiso de la cámara británica de comercio de continuar trabajando para garantizarles el apoyo y la asesoría que necesitan en estos tiempos nada agradecerles a todos nos vemos pronto síganse atentos a nuestras redes que ya iremos anunciando los próximos seminarios virtuales y que damos a sus órdenes gracias Natachu gracias Juan Alfredo gracias no gracias a ustedes muchas gracias pasen un feliz resto de la tarde bye que pasen un feliz resto del día gracias 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 Gracias.